Mi promesa cumplí Es este rival Que me perdiste tú Una flor tan rojiza Como tus labios Y un perfume de lila Como el de aquella fe Yo sé, yo sé, yo sé que no estás sola Dime quién es a mí Yo también soy alador Yo también soy el Dios Y a pesar de mis noches Vivo tan solo Por estar a tu lado Mi feliz de perdón Por estar a tu lado Mi feliz de perdón Hoy estoy a tu lado Mi promesa cumplí Es este regalo Que me perdiste tú Una flor tan rojiza Como tus labios Y un perfume de lila Como el de aquella vez Sé que no estás sola Y me quieres a mí Y yo también soy alador Yo también creo en Dios Y a pesar de mis noches Y vos tan solo Por estar a tu lado Por estar a tu lado Y pedirte perdón Por estar a tu lado Y pedirte perdón Y pedirte perdón Y pedirte perdón No, no te digas tú, en mi promesa diré, por eso estoy junto a ti otra vez. Aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplí, es el de tu pecado, que te pediste tú, una frota proquisa. Como tus lágrimas y una suma herida, como en aquella vez, sé que no estás sola y me empiezas a mí, yo también he llorado, yo también creo en Dios, Dios, y a pesar de mis noches, vivo tan solo amor, por estar a tu lado. Y pedirte perdón, por estar a tu lado. Y pedirte perdón, por estar a tu lado. Y pedirte, y pedirte, y pedirte perdón. Y pedirte, y pedirte, y pedirte perdón, por estar a tu lado.